bueno gente de youtube aquí estamos un nuevo vídeo de tutorial tres son bueno es así señala hoy les enseñaré el problema no funciona mi control pero tiene baterías full y tiene el control en que dice pero no funciona o sea no detecta les enseñaré como primero tienen que sacar en la tarjeta y ya les voy a mostrar la imagen o sea lo tienen que sacar del lector de dish pero también una cosa tiene que estar apagada si no está apagada lo siento es tu responsabilidad si está apagada ya lo puedes sacar ok necesitas en la tarjeta de dish y el de esta cosa pues bueno después de hacer esto verán en la pantalla que estará negro ok esto es normal no se preocupen la pantalla está negra pero eso no significa que se haya apagado la pantalla solo el dish se apagó cuando de nuevo inserten la tarjeta va a aparecer la pantalla negra o sea será de dish luego lo que tendrán que hacer o bueno lo que se mostrará es esto bueno imagínense que están viendo la tele y eso y les aparecerá como un sonido bueno o como la pantalla que a ustedes les molesta cuando cuando no dice sin señal pero está sin señal como que hace así algo así con una mosca pero fuerte ok después de eso saldrá buscando satélite y esas cosas ahí diría 2 a 3 ok esperan que llegan a 3 a 3 y después llegará al dish normal prueben su control y taban tatata tatata listo todo se arregló un momento si ustedes están viendo aquí lo mismo que está hasta en la tele o no puede ser me están mirando hola amiguitos youtubers aquí tengo un nuevo vídeo de Tres Son Tutoriales o no no pueden ser aquí aparecerá todo lo que yo hice Bueno, aquí este video se repetirá Repetirán teles, pero ¿Qué importa? Es un bucle Infinito Bueno, lo que importa es que ya tienen su tele Ahora Después les enseñaré Otros tutoriales de telas Es que, goodbye